La Pístola en la Cintura Le pidieron la bolsita Él no se las quiso dar Como le pusieron dedos Le rodearon bien la troca El comandante gritaba Sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Ven quitándote la bota O al Manuel le contestó De traerla no me rago Yo sé que también le pones Con gusto Yo la comparto Pero si la quieres toda Con tus hombres yo me mato Con la pistola en la mano Y el dedo en el gatillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo No hago tratos con mañosos Y entregame el tamal No te pongas resistente No te la vas a pasar muy mal Antes de que continuara Un balazo le dio Juan Los agentes dispararon Pero no con puntería A Juanmo lo detuvieron Se les escapó ese día El comandante está muerto Por un tamal que quería